¿Están listos chicos? Si capitán estamos listos No los escucho Si capitán estamos listos Uuuuuuuuu Vive en una piña debajo del mar Pog e Pogka Su cuerpo absorbe y sigue estallar Pog e Pogka El mejor amigo que podrías desear Pog e Pogka Y como antes no es fácil flotar Pog e Pogka ¡Vamos! Pog e Pogka Pog e Pogka Pog e Pogka Pog e Pogka ¡Vamos! Pog e Pogka Pog e Pogka Pog e Pogka Pog e Pogka Vive en una piña debajo del mar Pog e Pogka Su cuerpo absorbe y sigue estallar Pog e Pogka El mejor amigo que podrías desear Pog e Pogka Y como antes no es fácil flotar Pog e Pogka ¡Vamos! Pog e Pogka Pog e Pogka Pog e Pogka Pog e Pog과 Pog e Pogka Gracias por ver el video.